Eh chicos, bienvenidos a un gameplay supremo de Mr. Duarte Y hoy regresamos con Los campos de batallas más fuertes Y así es chicos, por fin regresamos a los campos de batallas más fuertes Épicos, supremos y celestiales Y esta vez quiero mostrarles como estoy con el Saitama chicos Ya les dije que este es mi personaje favorito bro Pero ahora quiero hacerle un segundo video bro No se si ustedes quieren que vuelva a probar todos los personajes de los campos de batallas más fuertes Mostrarles todas las habilidades que he aprendido con el Saitama chicos Ah bueno, vamos a venir con el bro Si que de verdad es un chompu Eso, ya chicos, bien Bro, si yo he practicado mucho con este personaje Canta bro, me encanta Saitama Y es por el daño que hace No, espera No, me viene otro Matada, puño Pero por qué yo chicos Ok, hay un pro bro Prepárate porque te voy a secuestrar Había un pro Poyito, pollito, pollito Ok, ya nuestro sube, así va Podemos aprovechar para buscar otro combo Uy, ese counter Dios, que celestial Dios, que buen combo chicos He aprendido mucho combo con el Saitama Me corta Y me quiere robo Y me robo Vale, UH,aires, chicos Vamos bro, vamos a aprender contra el moradito Chapa Lo llevamos pa arriba Ok Lo llevamos pa arriba Ok Ok, bien, 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 chicos Y saltanos ¿Qué fue eso? ¿Para arriba? Ah Llevamos todo ¡Bien, bien, chicos! Me encanta, como les digo, este personaje es Aitama ¡Dios! ¡Dies de diez, bro! ¡Bien, bien, bien! ¿Se quiere escapar, chicos? ¡Mejor me voy! Esperemos, ahorita va a regresar, ahorita va a regresar ¡Pero grite, tío! ¡No! ¡Contar! ¡All right! ¡Y lo mandamos para el secote! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Oh, aquí viene un guantito también! ¿Quién quiere meterse? ¡Ok! ¡Lo mandamos para arriba! ¡Pam, pam! ¡Ay! Si tuviera el golpe normal sería fantástico Pero no lo tengo ¡Bien, chicos! ¡Estamos arrasando, bro! ¡Estamos arrasando! ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿El moladito? ¡Pero no! ¡Ya no te quiero tiempo! ¡Ya, chido, bro! ¡Mila, Dios! ¡Y se va, bro! ¡Y se va! ¡Es que somos demasiado supremos, chicos! ¡Lleva! ¡Eso, bien! ¡Otra kill más para nuestra lista, bro! ¡Y bueno, chicos! ¿Cuándo creen ustedes que va a salir Cajota, bro? ¡Lo sigo esperando, bro! ¡Lo sigo esperando! ¡Quiero verlo, quiero verlo! Entonces ustedes dicen Cajota, 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 pero nunca sale el Cajota ¡Y tú! ¿Por qué pensas que... ¡Ay, lo siento, bro! ¡Me he dejado el pein! ¡Pim! ¡Pim! ¡Ay! ¡Me he quedado lejos, bro! ¡Ah, bro! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Arriba! ¡Ay! Le hubiese hecho el 1, bro! ¡Pim! 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 Hasta se le borró la cara Y todo Tenemos luto Vamos, vamos, vamos Ok, listo Eso todo para afuera Bien, bien Vamos para arriba, ok Ese es el combo que yo quería Bien, bien, bien Me agarró ese puñito Lo agarramos arriba Lo agarré arriba Bien, chicos Ay, bro, no sé cómo hice eso No, espera, basta Ay, nos faltó ese poquito Cuidado Y le llegamos, bro Bien, 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 bien Casi le hago el combo supremo, bro En el día soy Alfredo Y en la noche, Alfreda Esa quién está afuera Bien, paul, termino con esto Vamos a ver si termino con esto ¡Chaaaaa! ¡Caboo! ¡Bien, chicos! Oh Oh, no Oh, oh ¿Qué me hace un combo? Bro, hago un combo, bro Ok, ya gasto su pasiva Ay, Dios, chicos ¿Pero por qué se mete? ¡Bien, chicos! ¡Listo, bien! ¡Uh! Pro, vamos a ver ¡Tum, tum, 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 pim, 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 pim ¡Me meto! ¡Ahí viene otro metiche ¡Dios mío! ¡Lleva el puñito, puñito, puñito ¡Cóme de mi codo! ¡Dios, qué sano! Ok, activamos ahora Otra vez Y ver si agarramos a alguien Ok, activo su ulti ¡Rayo Mega Sónico! ¡Espera, no se vale nada! ¡Lleva, bro! Yo quería atraparlo Oh ¡Pam! ¡Lleva! Lo agarramos aquí ¡Ay, bro! ¿Por qué no le dio el golpe de Supremo? ¡Dum, pin! ¡Oh, oh! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, capó! ¡Ah! Tenía para darle el golpe normal Pero no se cargó a tiempo ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Puño! ¡Ay, por qué! ¡Yo, yo, yo! Vamos ahora con nuestro amigo ¡Sac un pro! ¡Vamos! Ok, ya se ve Ya gastó la vestida ¡Pendiente! ¡Buenísima, chicos! ¡Bien, buenísima! ¡Ay, casi lo agarro, bro! ¡Pero Dios mío, chicos! ¡Le iba a matar! ¡Animales sin vila! ¡No me encanta! ¡P-P-P! ¡Bueno! Yo me acuerdo una vez que yo hice una publicación de... ¡Epa, chicos! ¡Yo voy a hacer el cajota, bro! Y esa publicación fue hace dos meses, bro Ok, uppercut Ok, ya gastó la evasiva Entonces, si le damos... ¡Lléva, lléva! ¡¿Qué?! ¡Yo le di un golpe, chicos! ¿Qué es eso? ¡Silencio, animal y toma! ¡No! ¡Raya, raya! ¡Bro, pero yo lo había esquivado! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Estoy cansado de ti! ¡Estamos listos, chicos! ¡Vamos a decir, ven, ven! ¡Estufida! ¡Buenísima, bro! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Hay un Optimus Prime, bro! ¡Quiero venir contra él! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eh! ¡Qué hace! ¡Sugue el Optimus Prime! ¡Mira cómo me trajo! ¡Mira cómo me trajo! ¡Mira cómo me trajo! ¡Mira cómo! ¡Lleva, lléva! ¡Oh! ¡Ya no tiene pasiva! ¡Entonces aprovechamos para hacer un combo rico! ¡Pero qué! ¡Qué es este combo que me está haciendo! ¡Dios! ¡Qué supremo! ¡Qué rico, chicos! ¡Qué rico lo que acabo de hacer, bro! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Y ahora no son los mismos a Optimus Prime! ¡También a Sonic! ¡Sonic! ¡Quiero venir contigo! ¡Ay, Dios, chicos! ¡En serio! ¡Paperú! ¡Ok! ¡Estamos aquí con... ¡Piensa, Mr. Duarte! ¡Piensa! ¡Go! ¡Ok! ¡Ya! ¡Cuidado, peor! ¡Él tiene la misma habilidad mía! ¡Así que vamos a ver si podemos ganarle! ¡Este creo que tiene 11.000 kills, chicos! ¡Entonces es un peso duro! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Ok! Ahí está el dash Ese es el dash que estaba buscando ¡Ay, casi, casi, bro! Espera, puedo que salga el gelópeco ¡Y! ¡Geechee, bro! ¡Geechee, bro! Lo acercamos de manera que no se la espere ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Perfecto! Ahora podemos aprovechar para hacer nuestro combo supremo ¡Uno! ¡Dos! ¡Empuje! ¡Ah! ¡Me quedo lejos, chicos! ¡Aproba! ¡Vamos, pelea! ¡Aquí abajo! ¡Pim! ¡Pim! ¡Para afuera! ¡Ajá! ¡Bien! Lo anulamos! ¡Para arriba! Ya gastó la evasiva Entonces, si lo atrapamos Sería win ¡Vamos! ¡Pim! 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 ¡Eso! ¡Ah, no! ¡No le di, chicos! ¡Cree que le había dado! A ver si lo cazamos ¡Vamos a cazarlo! ¡Uy! ¡Casi, bro! ¡Casi, bro! ¡Geechee! ¡Wow! ¡Y listo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Chico! ¡Geechee! ¡Geechee, bro! ¡Geechee, bro! ¡Lo estamos haciendo muy bien, chicos! Creo que es la primera vez que hago un video ¡Chico, me siento poderoso! ¡Me siento feliz! ¡Chico, machi! Creo que nunca he peleado con una en este video ¡Vamos a ver si le podemos ganar, chicos! ¡Chico, para arriba! ¡Ok, ya está de evasiva! ¡Es que vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Papá! ¡Digo arriba y espálate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Otra vez lejos! ¡Ay! ¡No, no, espérame! ¡Chico, pero Dios mío! ¡Pero, chicos! ¿Qué me pasa? Les prometo que no estoy haciendo el corte y subiendo todo lo que estoy ganando ¡Pero, no! ¡Chico, lo estoy haciendo muy bien! ¡Bro! ¡Esto no se queda así! ¡Pero parece que la Tsatsumaki quiere venganza, bro! ¡Ok, pero se puso al azulito! ¡Pam, pam, pam! ¡Ok, vamos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hizo el counter, bro! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ok, ya desgaste la evasiva! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya va! ¡Ya está! ¿Con quién viene? ¡Ahora viene con Sony, chicos! ¡Ok, veamos si podemos remontar esto! ¡Oh, no, no, bro! ¿Será Win, bro? ¡Vale, chico! ¡Vale! ¡Naaa! ¡Ah! ¡Para que aprenda! ¡Toma, toma! ¡También toma esto! ¡Ay, otra vez, bro! ¡Pero no me dejes pa! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Pero es que tiene 11.000 kills, bro! ¡Ay, Dios! ¡Con Sony cuesta, bro! ¡Con goz! ¡Ni el perro! ¡Dios! ¡Muy bueno! ¡Y esto para que aprenda! ¡Vamos, pues! Ya no tiene pasiva. Aprovechemos eso. Bueno, la damos pa' echar. Lo va a hacer, lo va a hacer. A ver si lo hace, lo hace, lo hace. A ver si lo hace. ¡Mata! ¡Ese es el que va a hacer! ¡Ese viene! ¡Ese era el que buscaba! ¡No se vale! ¡Animal socio! ¡Lleva a Capó! ¡No me dejes en paz, bro! ¡Déjame en paz, amigo! ¡Ya! ¡Supéralo! Ok, cubrimos. Ok, esperamos que lo hicieran. ¡Ese es el que va a hacer! ¡No lo vamos pa' allá! ¡Apú! ¡Oh! ¡Ay, bro! Me cuesta esquivar sus ataques. No sé, me está costando. Lo agarramos. Pa' arriba. Ok. Lo cubrimos. Y hasta ahí lo hizo otro. ¡Dios, qué calor! ¡Ni ya lo tenía! Vamos a hacerle a la trampa. Vamos a hacerle. Vamos a hacer que ven. Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. ¡Dios mío! No me... Es que... ¡Chico! ¡No eres un trampa! ¡Ya se fue! ¡Chico! ¡No me quiere dejar! ¡Dios mío! ¡Ya se fue! Por lo menos ya se fue, Dios. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren más videos de los campos batallados más fuertes, solo díganlo en los comentarios para así seguir trayéndolo. ¡Se me cuida! ¡Puñito supremo!